Que Hazard quiere cambiar la camiseta del Chelsea por la del Real Madrid Es un secreto a voces Y que aprovecha cualquier oportunidad para dejarse querer por el conjunto blanco Directamente es un hecho La última, ayer mismo Unas declaraciones que se suman a la ya innumerable lista de piropos del Belga al Real Madrid Casi todos ellos relacionados hasta ahora con alguien que no está Zinedine Zidane Pero eso ya no importa Zidane o no Zidane, el mayor es especial Y es que aunque Hazard tiene claro que quiere que su próximo destino sea el Bernabéu En el Real Madrid no lo tienen tan claro De hecho el club es consciente de que su fichaje es una posibilidad nada desdeñable E incluso llegaron a preguntar en Stamford Bridge cuánto valía este verano Pero sin embargo la respuesta es que no tiene precio De modo que teniendo en cuenta que acaba contrato en junio será libre O renueva con el Chelsea O este se abre a negociar ¿En junio? No Un traspaso que se truncaría debido a que el Real Madrid solo tiene ojos para Neymar Y aunque sea más fácil vestir a Hazard de Blanco en la obsesión en el Real Madrid Es que la nueva figura Sea Neymar Un jugador blindado por el PSG Por lo que la puerta de salida únicamente se abriría en caso de que el brasileño La eche abajo Y que demuestre como mínimo una parte de las ganas que tiene Hazard de aterrizar en Chamartín Y de las que tiene el propio y Real Madrid De que se una a su equipo Un conjunto blanco capaz de renunciar a un fichaje tan interesante como el del Belga Con el único propósito De que el que llegue sea Neymar ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos allá otra vez! ¡Vaya!